¿Por qué? Yo debería de ir a romperle la cara a ese idiota que me atrasó. Eso tengo que hacer. No, no, Gaspar, Gaspar, escúchame. Gaspar, por favor, escúchame. Tú eres una mejor persona. Tú estás más arriba espiritualmente, ¿me entiendes? Eres un alma noble. No, déjame meterle un puñete, oye. Noble y expresidiaria. Que no se te olvide, por favor, Gaspar. Además, no es culpa del idiota ese. Es culpa de mi tía por esa gira ahí, ¿o no? Las cosas como son, pero, las cosas como son. Ay, Dios mío. No, pá, escúchame. Eso te va a ayudar. ¡Lo quiero! Cálmate, quiero ayudarte, cálmate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mírame, mírame, tranquilo. Tranquilo, ahí. No tengo hambre. Tampoco tengo sueño. Es como si no sintiera nada. No, 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 no. Que no, que no. 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 Esto es un sueño, ¿no? No, la partita es grave, ah. Nada te va a reaccionar, hermano. Joel. Joel. ¿Cómo se va? ¿Qué? Un abracito. Ya, chico. Ya, chico. Ya, chico. ¡Feliz! ¡Vaya! ¡Familia! ¡Familia! ¡Ya estoy aquí! ¡Familia! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué pasa, familia? ¿Por qué no se alegran de verme? ¿No tienes algo que decirnos? ¿Algo sobre qué? ¿Tú sabrás? Ah, se dieron cuenta. ¡Ah! Entonces, ¿es verdad? ¡Sí! ¡Sí, es verdad! ¡Lo siento! ¡De verdad, me duele en el alma! ¡Tiresa! ¿En qué estabas pensando? Ay, guapito. Tú sabes que soy impulsiva, pero por favor, no me juzgues. ¡Lo escucho y no lo creo! La verdad, a mí no me sorprende. Es que eran tan lindos. ¡Ah! ¡Fueron dos! ¡Es que uno y ninguno! ¿Qué? Pero... ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Teresa? ¡Lorena! ¡A ti te tiene que haber pasado! ¿Qué? ¡A mí no me metas en tus cochinadas, Teresa! ¡Pero qué cochinadas! ¡Si lo más natural del mundo! Sobre todo cuando una se siente sola y... ¿Qué? ¿Quiere llenar ese vacío? ¡Teresa! ¡No sigas! ¡No sigas! ¡Ay, por favor, familia! ¡Entiéndanme! ¡Pero Teresa! ¡No hay nada que entender! Si hubiera sido al revés, hubiera sido la primera que se ofendía, la que se molestaba, ¿sí o no? ¡Franco, qué vergüenza, Tere! ¡Yo te tenía en otro lugar! Lo repito, a mí no me sorprende. Siempre has sido voraz e insaciable. Bueno, un poco, pero... ¿No es así? ¡Vengan aquí! ¡Vamos a conversar! Y llegamos a un punto medio. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos a conversar! ¡Feliz, por favor, hablemos! ¡Qué juego, Tere, ah! ¡Ay! ¡Me tiró arroz también! ¡Ay, Dios! ¡Tanto alboroto! Solo por estas bebitas. Estos dos pares de zapatillas. Pero... ¡Si no es para tanto! Bueno, es verdad. La familia está acostumbrada a que cuando uno llega tiene que traerle regalos. Pero yo estaba en esa disyuntiva. Tenía que escoger entre los regalos o engreírme. Y decidí engreírme. A mí se me ocurre algo. Y si me pongo mis zapatillitas y les modelo, ¿Se alegrarán al contemplar mi belleza? ¿O me seguirán castigando con el látigo de la indiferencia? ¿Qué hacen, chicas pericas? Mmm... ¿Me están haciendo la ley del hielo? ¡Ay, estos sanguchitos! ¡Ay! ¡Sapara mi bienvenida! Es cumpleaños de Maripaz. ¡Ay! Y yo no le traje regalo. Yo creo que mejor me voy de una vez a buscar la torta. No vaya a ser que se me haga más tarde, ¿sí? Anda nomás, yo sigo avanzando. ¡Sí, anda nomás! Si quieres, yo te ayudo. No, estoy bien así. Tienes que ser fuerte, papá. ¿Qué bueno tenés? Y aceptó su culpa. Y no solo puso los cuernos como uno, papá, sino... La vaina ha sido de aduque. ¡No! ¡No! ¿Qué me estás diciendo? ¡No! 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 Sí, sí. Fueron... Fueron dos. Me dice que fue su debilidad. Estaba en linda. ¡Dios! ¡Yo pensé que ella era una mujer santa! ¡Santa, ni qué santa! A mí también se me ha caído mi tía. ¡Au, aguá! Me ha subido la presión. ¿Ah? ¡Au, aguá! Mi turrón de chocolate. Mi noche romántica. Él me va a entender. Sí. Él sabe cómo levantarme el ánimo. Y otras cosas. Voy a llamarlo por teléfono. Qué raro que no conteste. Él sabía que yo llegaba a esta hora. Tendría que estar atento. Bueno, seguro está teniendo algún cliente y por eso no contesta el teléfono. Se terminó. Ya sé. Voy a sorprenderlo. Me voy a poner este par de bellezas y le voy a modelar. En su taller. La, 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 la. Yo... Papi... Papito. Papito, no me juzgues. Un par de tabitas nada más también. Un poco nos hagamos aquí los... Los que no. Porque sí. ¡Todas sabemos que sí! Déjame decirte que eres una. ¡Eres una! ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Por qué destrozaste?